Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal y que nada, que en este vídeo os quiero mostrar algunas de las compras que he hecho a MAC últimamente y bueno, que sin más, empezamos. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es este perfilador de labios, es el tono Night Mouth, es un color muy muy oscuro, muy intenso, lo llevo aquí perfilado. Es un color berenjena con una base bastante amarronada y me parece que es perfecto para todos los tonos burdeos, borgoña, e incluso para hacer efectos con una barra de color rojo, también va a quedar muy bonito. Y la verdad es que tenía ganas de verlo porque se lo vi mucho a una chica que sigo por Instagram, que se llama Andilusius, y bueno, Andilusius, que no sé tu nombre real, que aquí está el Night Mouth, muchas gracias por enseñarme cómo tú lo utilizas y gracias por la idea. Otra cosa que he comprado es el Fluid Line especial para cejas que han lanzado en la colección de esta temporadita pasada, que la verdad, pues no era un producto que me llamara excesivamente la atención, pero al ver que era un Fluid Line especialmente hecho para cejas, en textura gel, y que además es bastante resistente y duradero, pues dije, venga, vamos a probarlo porque yo con las cejas siempre tengo alguna batalla y nunca consigo encontrar el producto perfecto para mis cejas y ya por fin he dado con él. Es, ya os digo, el Fluid Line Gel Browser, Brow Gel Creme, perdón, en el tono Dirty Blonde, que es el tono más clarito que hay, ya que yo tengo unas cejas muy claritas y no es necesario, pues, maquillarlas mucho más oscuras, porque si no creo que me parece demasiado artificial. Y, como os decía, es el Dirty Blonde y el tono, como veis, es este, que se funde muy, muy bien con mi color de ceja, como podéis comprobar, yo las llevo hechas ahora mismo con este gel y me encanta, estoy totalmente enamorada de este producto. ¿Por qué? Porque me permite maquillar la ceja de una manera muy fácil, utilizando una brocha, un pincel, el 266 de MAC, por ejemplo, o un pincel biselado, me ayuda a definir lo que es la ceja, pero de una manera muy, muy precisa, de una manera muy compactada, es decir, que me va a cubrir, me cubre muy bien lo que son las calvitas y luego encima es que parece como que las deja fijadas. Estoy enamoradísima de este producto, de verdad, si estáis buscando algo para las cejas que os las deje perfectas, ir al stand de MAC y que os lo prueben, porque es que es una maravilla. Y además sé que se va a quedar fijo en el stand. El precio, no me acuerdo, creo que eran 19.50 aproximadamente, pero de todos modos os voy a dejar también los links de cada producto en la cajita de información para que les peguéis un vistacito, ¿de acuerdo? Otra cosa que compré es esta barra de labios, que es de la línea Retromate, que es la conocidísima Flower of Fabulous y es este tono tan precioso que vemos aquí, que es un fresa, un fresa oscuro, sí, digamos que es un fresa oscuro, con una base fucsia, lilácea y me parece que es precioso. Tiene un acabado mate, ya os digo que es de la línea Retromate, huelen genial como todos los labiales de MAC y me parece que es un color preciosísimo, pero preciosísimo. Seguimos con los labios y es que cogí estas dos barras de labios por el Back to MAC que tenía bastantes envases por llevar y en concreto ahora os enseño este de la gama también Retromate, el Red Lensley Red, que es el que yo he puesto ahora mismo y es que me chifla. Es que es un color... Es súper sequito. Viene a ser como el Ruby Woo de sequito y es que es precioso, es un rojo... Un rojo con un tono neón, pero precioso, súper bonito. Es que es precioso, espero que estéis captando el color porque es que me encanta. Estoy enamoradísima de este labial. Otra que cogí en el Back to MAC es esta de la gama mate y es el Heria. Heria, Heria. Heroín este, ¿vale? Perdonad, el lapsus, pero entre el inglés, el francés y el castellano yo ya me vuelvo loca. ¿Vale? Es este color de aquí que es súper conocidísimo. El Heroín, que es... Pues eso, es un morado intensísimo de acabado mate. Precioso, 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 ¿no? Preciosísimo. Y que bueno, que también estoy muy enamorada de este color. Aunque de estos tres mi favorito es el Relensley Red, que me parece que es divino. Bueno, seguimos con las compritas y os explico. Resulta que la colección de Maleficent de MAC o Malefic aquí en Francia, pues, salió bastante tarde, ¿de acuerdo? Creo que salió para el 2 de julio. Sí, cuando en España ya es que ya se había agotado todo en páginas web, en los stands, en las pros, vamos, en todos sitios estaba agotado. Bien, pues resulta que estuve durante cuatro días pendiente del ordenador, mirándolo cada media hora para ver cuándo actualizaban la página web con la colección de Maleficent. Resulta que, como ya sabéis, los emails que envían no valen para nada porque los envían, pues, mucho más tarde de lo que la colección, pues, aparece en la página web. Y cuando te llega el email y tú vas a consultar la página web, resulta que le eches, que ya está todo agotado. Bueno, pues, ¿qué pasa? Que por eso mismo, que me puedo dar nerviosa explicándolo, por eso mismo estuve cuatro días mirando internet, mirando la página web, cada muy poco que casi me vuelvo loca, de verdad os lo digo, eh, de verdad os lo digo, para conseguir las cosas de Maleficent porque yo soy una mega fan de Malefica, pero no de las de ahora, no de las que ahora porque está de moda y tal, no. Yo cuando tenía cinco años, es decir, hace treinta años, ya era hiper fan de Malefica. Le volvía loca a mi madre pidiéndole, mami, alquílame la película de La Bella Durmiente, alquílamela todas las semanas, mi santa madre me la tenía que alquilar. Era obsesión total. Bueno, pues, por eso mismo, como yo soy súper, súper obsesiva de Malefica, pues, estuve, pues eso, cuatro días pendiente de la salida de la colección en Francia y lo conseguí. Y yo lo conseguí porque acabé harta. Acabé harta. Bueno, os comento lo que tengo y os explico un poco también. Creo que fui una de las primeras en hacer el pedido porque a las once de la mañana en el móvil ya apareció la colección, me fui al ordenador corriendo y en el ordenador, digamos, la versión de ordenador todavía no estaba activa y entonces lo tuve que pedir por el móvil. Bueno, pedí tres barras de labios de Maleficent, una para mí, una para una chica que me sigue por Instagram, que, bueno, sé que es también súper fan de Malefica y que se llama Cacto, hola guapa. Y, bueno, pues, le hice el favor de comprarle una de estas barras de labios y otra de las barras de labios era para mis seguidores de Instagram, para sortearla en Instagram. Bien, ¿cuál era mi sorpresa? Que recibo un email diciéndome que solo me van a enviar dos porque no quedan más y fue muy curioso porque, le eché, es que acababa de salir a la venta así creo que hice el pedido de las tres barras juntas y me dejó pagar y todo. Algo incomprensible totalmente. Total, que solo me llegaron dos barras de labios, la cual una de las barras ya la tiene Cacto y la otra la tengo yo y para compensarme, digamos, la movida que tuvieron con la otra barra de labios no solo además de devolverme el dinero de esa barra de labios me enviaron un bálsamo labial como este que es el Tinted Lip Balm que, bueno, es un bálsamo de labios normalito y que no me gusta nada. No me gusta nada porque es un color horrorosísimo que yo no me voy a poner. Yo no me voy a poner. Entonces, había pensado una cosa y es que como lo que quería sortear por Instagram no puedo hacerlo porque no tengo la barra de labios de Maleficent para sortearla por Instagram, la que yo quería porque no tengo solo la mía pues como me enviaron esto para compensar pues qué os parece si os lo sorteo por Instagram. Por favor, decídmelo abajo en la cajita de información si os apetece, ¿vale? Si queréis que os lo sortee. Si veis que es horroroso, que no os gusta o lo que sea pues no, lo dejo aquí y ya cuando a alguien le guste pues se lo regalo. Pero si a alguien le gusta, por favor, que me lo diga yo hago un sorteo en Instagram de esta bálsamo de labios, ¿de acuerdo? Pues eso. Si queréis lo sorteo y si no, pues nada pues aquí se queda en el cajón, ¿de acuerdo? Vosotras me decís. Bueno, sin más rollos. Pues os enseño la barra de labios de Maleficent que lo siento quería sortearos una pero me fue imposible. Compré tres y me llegaron dos y es esta de aquí ¿vale? que es este rojo puro que lo llaman así de acabado brillante acabado amplify ¿vale? Muy, muy cubriente y la verdad es que es muy bonito es muy bonito aún no me lo he puesto para salir por la calle pero me parece un rojo clásico preciosísimo me parece que es muy bonito muy, muy bonito La siguiente cosita de la colección que pedí fueron los polvos Sculpt los Sculpting Powder que como sabéis también los tenéis a la venta en las tiendas Pro pero en su formato normal ¿vale? este es el de colección y pues son unos polvos para esculpir el rostro que tienen un tono neutro de hecho yo lo llevo yo lo llevo esculpido hoy por aquí se nota un poquito voy contorneada con estos polvos que vienen así con las alitas de la película y tal que por cierto la habéis visto a mí me ha encantado estoy deseando que salgan de VD porque quiero además la edición especial y todo de todo bueno pues esto es el Sculpt Powder y bueno es un color muy neutro es un color marroncito un color arena oscuro y la verdad es que es un tono perfecto para pues para eso para contornear me parece ideal no tira muy naranja es es un color muy natural como podéis comprobar y lo llevo puesto y la verdad es que queda monísimo queda muy muy bien y estoy muy contenta con estos polvos de esculpir os dejo abajo en la cajita de información el link del polvo escultor pero el normal ¿vale? a ver si lo encuentro bien otra cosa que pedí de la colección fueron estos Beauty Powder que son unos polvos de belleza unos polvos de acabado que tienen un acabado pues iluminador un acabado iridiscente y son los que salieron en la colección que es el tono natural natural o natural para que sepáis de aquí los idiomas que se hablan bueno pues es esta preciosidad de aquí de polvera preciosa y el tono es este a ver si lo podéis comprobar así mejor es bastante claro es bastante suave entonces lo podemos utilizar pues para iluminar ciertas zonas o bien cuando estamos blanquitas pues por todo el rostro ¿vale? aquí lo llevo puesto lo llevo puesto la verdad es que es muy bonito es muy suave y tiene un efecto iluminador muy muy sutil otra de las cositas que cogí es el quad de sombras que bueno resulta que una de ellas pues ya la tenía las otras tres no pero es que es es la fricada del packaging lo siento soy muy friki y nada pues como podéis comprobar son estos cuatro tonos que ya los habéis visto mil veces en mil sitios ya y pues sé que esta creo que es la gold mine esta es corduro o algo así y esta es la carbon esta no recuerdo cuál es pero vamos que son colores que también creo que podéis que creo que están en el lineal en el lineal fijo y podéis comprar sueltos y bueno la verdad es que me encantan quiero deciros que si os apetece que os haga que haga un look inspirado un look ponible de acuerdo no un look ahí con cuernos y tal y cual porque no porque ni tengo presupuesto para cuernos ni ni bueno pues no me parece que sea práctico ¿no? y además hay miles de tutoriales ya de Maléfica es simplemente por si queréis que haga un tutorial con estos productos inspirados en Maléfica pero de una manera ponible ¿vale? para el día a día ¿de acuerdo? también decídmelo en la cajita de información no en los comentarios ¿vale? y bueno pues en cada pedido si ponía un código de no sé qué pues me enviaban una mini muestra de el Pre-Mass Prime Skin Base Bissage que sabéis que es uno de mis favoritos en un tamaño muy chiquitito de 6 mililitros que bueno había pensado como yo ya lo tengo y lo he probado y tengo el tamaño grande había pensado en pues eso en el sorteo de estas dos cositas y a lo mejor entra otra cosita más en el lotecito ¿vale? pero esto será para Instagram entonces me tenéis que seguir por Instagram por Dios para enteraros del sorteo porque no lo voy a decir por Youtube en absoluto y por favor comentadmelo abajo si queréis que lo haga o no queréis que lo haga ¿de acuerdo? bueno pues estas han sido mis compras de MAC últimamente espero que os hayan gustado estoy encantadísima con las barras de labios os recuerdo también os dejo el link de todos los productos en la cajita de información y que nada más que muchas gracias por ver este vídeo y que me callo ya que soy muy pesada un beso y hasta pronto ¡Gracias!